Hola, ¿cómo están? Estamos en un día más de cuarentena acá en la ciudad de Ushuaia y me estoy dirigiendo al subamercado La Anónima, de la Perito Moreno. Vamos a ver qué tal esto va adentro, qué cambió, qué diferencias hay. Vamos a ver los escáneres de temperatura y vamos a ver qué tal se refleja esta cuarentena en este subamercado. Bueno, la góndola de alcohol está vacía, por solidaridad y para cuidarnos entre todos, máximo dos unidades por persona. Desde que empezó la cuarentena estoy viviendo acá y no hay nada. Bueno, podemos ver más o menos con el subamercado. Bueno, podemos ver más o menos cómo está el panorama acá en el subamercado La Anónima, de la Perito Moreno. Acá al frente estamos viendo justamente una parada de la policía. Están haciendo un control de tránsito a tres autos que hay acá. Y ahí están parando. Y bueno, podemos ver más o menos cómo es el panorama dentro de La Anónima, acá en el subamercado de Ushuaia. Este, del Aperito Moreno. Pudieron ver que apenas se entra, hay un termómetro que mide la temperatura corporal de cada persona. Y es para saber más o menos en qué estado está. Si tiene fiebre, se la apartará de un lugar para poder hacerle un examen más exhaustivo y mandarlos al médico. Así que bueno, eso fue más o menos el panorama que hay dentro de La Anónima. Pudieron ver las góndolas vacías del alcohol en gel. Pudieron ver que en caja hay un vidrio para evitar el contacto con las personas. Pudieron ver que hay líneas en el piso para poder separar una persona a otra de un metro de distancia por tema de seguridad. Mi nombre es Francis Mazzucco y esta fue la cobertura por el coronavirus acá en la ciudad de Ushuaia. Y en tu ciudad, ¿cómo está el tema? Comenta, suscríbete y hasta la próxima.